Esta es la historia del Congal. Tengo cultivos de rosas perfumadas para adornar a la reina en este hogar. Voy caminando y pensando en esa negra que queda sola allá en ese Congal. Quiero llevarte, cariñito de mi alma, a donde tengo aquel bello jardín. Todos iremos a mi linda casita, donde solita tú serás para mí. Quiero llevarte, cariñito de mi alma, a donde tengo aquel bello jardín. Todos iremos a mi linda casita, donde solita tú serás para mí. Mi nombre es John López. Yo soy presidente de la Junta de Acción Comunal de acá, de la vereda del Congal. El Congal era una vereda a la que yo recuerdo, mi niñez yo la recuerdo, los mejores momentos de mi niñez los recuerdo acá. Era una vereda alegre en la que no solamente se compartía en veredas, sino todas las veredas aledañas. Era el centro de otras veredas. Aquí las celebraciones, digamos, de Navidad, 24, 31, era lo mejor que podía existir. Mi nombre es Duberney Marín Betancur. Yo soy técnico agrícola acá en la vereda del Congal. Y yo estoy acá por muchas razones. Una de esas es porque yo nací y me críe acá en la vereda del Congal. Yo recuerdo el Congal como, era muy bueno, muy alegre. Yo me acuerdo cuando subía desde la finca y quedaba como a dos horas, subía a estudiar a la escuela de la vereda del Congal. Lo más bonito que se ve, era como a punto las tradiciones que se manejaban ahí. Ahí, por ejemplo, se celebraba muy bueno la Semana Santa, todos unidos, cuando se hacían integraciones familiares, los fines de año. Eran cosas que son como muy inolvidables y que hoy en día tratamos de volverlas a hacer. ¿Cuántos de que nos conocemos desde que empezamos a crecer? ¿Qué le ponemos, 65 años? ¿Por qué? ¿Más? No. Yo me llamo Ana Feliz Herrera de Betancur. Nacida en el 1947. De edad, no sé si eran 68 o 69, no sé. Yo me llamo Daniel Antonio Betancur, marín. Nací el 4 de marzo del 1939. Y a la edad tengo 78 años ya. Entonces, empezó fue de que cuando eso, en la escuela vendían una leche. Y él me daba a mí con qué comprar el vaso de leche. Bueno, por ahí se fue empezando seguro y... Nosotros tuvimos 14 hijos. Pero... 9 hombres y 5 mujeres. Era una comunidad próspera, que era una comunidad que se estaba convirtiendo ya en un centro de desarrollo económico y social en este sector de Samaná. Por factores del conflicto armado, la presencia de tanto de grupos paramilitares y grupos de guerrillas comenzaron a verse afectados de un bando y de otro. Salir a San Diego ya no era posible porque la rivalidad era entre un grupo armado que estaba en San Diego y otro grupo armado que estaba en el Congal. Que decían que los unos eran colaboradores de los otros. Y así entonces, hace más de 14 años, sobre los años 2000, vivieron varios episodios de desplazamiento. La región estuvo desolada durante 14, 15 años. 15 años fue lo que duró sola porque... Pues las masacres, el que perdía a un ser o un familiar, ya no quería volver, ya no quería saber nada de esto. Hasta llegar pues un desplazamiento ya masivo en el que quemaron sus casas, sus viviendas y tuvieron pues todos a la orden de desocupar el caserío o tener que salir. Y la historia pues continuó con cada uno de ellos desde distintos lugares. Muchos se fueron a Florencia, otros se fueron a Bogotá, a Medellín, a Pereira, a Villavicencio, bueno, en muchos lugares del país. Y allí continuaron ellos su historia. En el 2014 surgió de nuevo una idea de una posibilidad muy remota que para muchos era algo casi que imposible. Nadie quería hablarle a una persona que si quería retornar al Congal era recibir un no rotundo porque lo que se había vivido en el Congal todavía estaba en la mente de las personas. Yo me llamo Rodrigo Londoño, nací en el Congal, nací bautizado en la parroquia de San Diego, viví aquí toda la vida, me conseguí la novia, me casé, tuvimos seis hijos, me quemaron la casa, me acabaron con todo y salimos a Florencia y hemos estado más bien, más bien descasos, descasos de situación, de forma de vida. Y hoy estamos muy ilusionados aquí en el Congal a volver otra vez al retorno. Yo perdí un familiar, un hermano. Pues a él se lo llevó la guerrilla y nunca más volvimos a saber de él. Eso ya hace 16 años. Nosotros comenzamos a pasar miedos acá, miedos aquí, aquí veíamos, esta es la misma casa, veíamos a somar arriba, allá los faras y ellos cuando somaban en ese campito, en esa caserita de potrero, hacían tiros, entonces la guerrilla estaba al lado de allí o estaba en aquel morro, allá arriba, y entonces ya ellos le contestaban, la guerrilla. Entonces agarraba el tiroteo, y allá, allí, y allá, y nosotros aquí nos moríamos de miedo. ¿Qué hacíamos? Coger aquí para abajo, coger los niños pequeñitos, los grandes, y aquí para abajo, para esas cañadas. Mi nombre es Leonilda López, que es un recuerdo para mí de que yo sí lo pude tener y pude verlo crecer. Una quebrada donde yo me tiré, que despuesito que yo pues me alivié, fuimos a verlo, y nadie, nadie se tira por ahí, yo me tiré. ¿De por qué? Por el miedo. Pero yo en todo eso, yo siempre me encomendaba al Señor de los Milagros, y yo le decía, ay Señor, no me deje perder el niño, pues, sean tantos sufrimientos que no me dejara perder el bebé que yo iba a tener. Yo me volé y me encontró Eliezer y Wilson, entre una quebrada, porque yo ya caía de ellos, ya no me caía de salir. Y ellos me encontraron como a las seis de la tarde. Claro, yo lo primero que pensé, Dios mío, yo perdí el niño, yo debería que perdí el niño. Y no, yo ya me toqué y ya, ya no, yo pensé, ya no, ya no lo pierdo, si Dios quiere. El niño nació, ya la gente de Florencia se dio cuenta, y sí, muchas cosas que me llevaron el día que el niño nació. Sobre el 2013, un grupo denominado la Legión del Afecto comenzó a motivar a quienes estaban en Florencia del Congal a que hicieran un recorrido y vinieran como nuevamente a abrir la trocha y a volver a su tierra. Y allí comenzó el proceso de la idea de retorno.